¡Suscríbete! 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 ¡Nos acercamos a la zona! ¡Permaneced a la espera! ¡Suscríbete! 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 ¡Viene un proyectil! ¡Ojetivo abatido! ¡Ojetivo abatido! ¡Ojetivo abatido! Guerrero 2-0 en movimiento, cambio. ¡Aquí 2-0! ¡Necesitamos fuego de apoyo ya! ¡Aquí 2-0! ¡Necesitamos fuego de apoyo ya! ¡Suscríbete! 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 ¡Contacto! ¡Unidades enemigas en la otra orilla del río! Los Paenitetos Aquí, 2-0! ¡Necitamos nuevo apoyo ya! ¡Suscríbete! ¡Se aproxima un blindado! ¡Cambia! ¡Tienes guiados! ¡VMC avanzando sobre nuestra posición! ¡Solicitarme paseo aéreo! ¡Impacto en el vehículo! ¡Buen disparo! ¡Guerrero 2-0! ¡Facto en el vehículo! ¡Cambio! ¡Buen disparo! ¡Aquí 2-0! ¡Necesitamos fuego de apoyo ya! ¡Aquí 2-0! ¡Necesitamos fuego de apoyo ya! ¡Aquí 2-0! ¡Necesitamos fuego de apoyo ya! ¡Guerrero 2-0 en movimiento! ¡Cambio! ¡Hasta el tiempo! ¡Aquí 3-0! ¡V voyez! ¡Aquí 2-0! ¡Necesitamos fuego de apoyo ya! Antiaéreo neutralizado. Impacto en el vehículo. Buen disparo. Fuente disparo. Aquí 2-0. Necesitamos un poco de apoyo ya. 5-7. Aquí 2-0. Solicitamos vuelo de cobertura sobre el edificio en el que entramos. Cambio. 5-7. Aquí 2-0. Solicitamos vuelo de cobertura sobre el edificio en el que entramos. Cambio. 2-0 en movimiento. Aquí 2-0. Necesitamos el vehículo. Localizados los escaleras de acción. Solicitamos despejarnos. Corto. Despejados. 2-0. Habitación despejada. 1-0. Un disparo. Un disparo. Necesitamos evacuación. Cambio. Recibido. Esperanza. 1-0. 2-0. 2-0. 2-0. 2-0. 1-0. 3-0. 2-0. 3-0. Recibido. Evacuación médica en camino. Cambio. Recibido. Esperad. Aquí 2-0. Necesitamos fuego de apoyo ya. Guerrero 2-0 en movimiento. Cambio. Guerrero 2-0 en movimiento. Cambio. Guerrero. Necesitamos fuego de apoyo ya. Contacto visual con anti-aéreo. Contacto visual con anti-aéreo. Contacto visual con anti-aéreo. Impacto visual con anti-aéreo. Siguiente objetivo. Fuente disparo. ¡Fuente disparo! ¡Fuente disparo! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.